¡Centro! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Todo es un poco en una línea atmosférica, digamos, entonces al final pues acabamos un poco metiendo algún beat, un poco de percusión y tal, pero todo bastante denso, digamos que es un poco un viaje así tipo, no sé, texturas y demás. Realmente a mí me gusta tocar todos los palos musicales, todos los estilos, pero digamos que ser quien está más orientado al tecno, aunque tiene una rama que igual puede tener una vía de escape musical que sea más tipo ambiental, pero básicamente todo nace del tecno. Para Seloubert este año sin duda alguna ha habido un incremento de público, que eso está bien, al final hemos llegado un poco al objetivo que tenemos, que es al final el de crecer un poco, porque al final cuando te implicas tanto en un proyecto e intentas tener ese tipo de objetivos, que te venga más gente y tal, siempre moviéndonos por una línea más cercana, porque al final el núcleo de la música que nosotros hacemos es o muy cerrado o muy abierto. La gente que puede expresar esto delante de a lo mejor de mil personas tiene un background potente, llevan ya muchos años, nosotros acabamos de empezar y somos un proyecto joven. El público para nosotros es tan importante al final como el artista.